¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí te manda saludos. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Qué pinta, man! Así voy a salir de hecho ahora. ¡Salvador! ¡Ah, soy yo! ¡Ah, creo que es! Ahí está, ahí está. Otra vez. ¡Para más! ¡Para estilo! ¡Qué pinta, man! ¡Qué pinta, man! ¡Picarón! ¡Hala, man! ¡Qué locura más grande, man! Mientras esperamos salir, hay que huirar un rato. Ahí está, no, no. Ahí está. ¿Qué están diciendo? ¿Qué me están hablando con volantes? ¿Qué están viendo? Sí. Yo creo que estamos saliendo al aire, y no. No, no, no. ¡Vamos a ver, pues! ¡Anda, vamos! Vamos a ver, entonces. Vamos a empezar, ¿eh? ¡Un grande! Vamos a poner transmitido. Vamos a ver como... ¡Ay, ay, pues! ¡Ya, pues, con Cristian! Ya, ahí está, está transmitiendo. Vamos a ver como sale. ¿Qué dice, que está transmitiendo? Conectando. 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 Gracias. Ya estamos saliendo con el audio, al parecer, ya. Bien, Pepe. Estamos transmitiendo. Sí. Sí. Y comenzamos en vivo y en directo una sesión más de Enter. Ahí con clásicos del recuerdo. Y un gran invitado. Cristian Blas, que les habla con este nuevo look. ¿Posa puesta podría ser? No lo sé. Y Pepe Díaz. Ahí. ¿Cómo se llama? Cantando. ¿Cómo está, Pepe? ¿Muy mal? ¿Sí? Muy cortado. Muy cortado. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Malísimo. ¿Qué pasó ahí? Nada. Hola. Yo veo que me escucha. Escucha. Se escucha bien. Se escucha. Se escucha. Estoy viendo ahora la transmisión. Se escucha. Pero no se escucha tu audio para nosotros por el interno. Una sesión más. Clásicos del recurso. Y un gran invitado. No, te sigo sin escuchar. Te sigo sin escuchar. ¿Todavía no me escucho a través del Skype? Ahí, ahí, ahí. Ahí sí te escucho. Ahí te escucho. Ahí te escucho. Hola. ¿Y ahí sí? Pero no lo escucho a través del Skype. Se corta, sí. Pero se corta. Ese es el problema. Entonces yo creo que es el micrófono. Puede ser. Jack. Así como de plug. Claro. O cable. Siempre con ese micrófono tenemos problemas. Sí. El micrófono está muy bien. Se le corta. Malita sea. Lo intentamos. Si lo intentamos. Sí. Bueno, Pepe. Empiece nomás. Ya. Ahí te escucho algo. Ahí te escucho algo. Empiece nomás presente. Mientras yo me escucho. Mientras yo me escucho bien. Perfecto. Ahí te escucho bien. Ya. Amigos. Otra sesión más de Enter. Rockandwesting.com Estábamos ahí debatiendo. Sobre la música antigua. Sobre Adamo. Y sobre estas cosas que han pasado estos últimos días acá en el país. Y hoy día como que el micrófono se escucha bien al aire. Pero para nosotros el interno se escucha muy mal. Muy mal. Así que a ustedes lo escuchan perfecto. Pero nuevamente y volvemos. Nosotros no escuchamos casi nada. Pero no importa. Vamos a seguir haciendo como se pueda. Leyendo de los labios el lip sync. Como se dice. Y tenemos para eso un invitado que nos va a acompañar. Como bien digo. En esta sesión. Estamos hablando de Cristóbal Vázquez. De Fresa. Porque Fresa. Es Fres. Es como Fresa. Hola, hola. Ahí está Fresa con nosotros. Cristóbal Vázquez. ¿Cómo estás Cristóbal? Desde la lejana ciudad de... Me dijiste que estás en el extremo sur prácticamente. En la región de los lagos. En la región de los lagos. ¿En qué ciudad en específico? En Puerto Varas estamos. En Puerto Varas. ¿Cómo ha estado el clima allá? ¿Cómo ha estado todo? ¿Qué tal? Lleve bien. El clima es pésimo. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Sí. Hace una semana que no vaya a llover. Quería salir el sol un poquitito. Y hasta ahora veo por la ventana acá que llueve. Pero con balde están tirando el agua. Ya. Pero todo viene entonces por allá. Al menos. Sí. Así es. Esto no es normal acá. No hay problema. Lleve bien. Eso es importante. Cristian. Oiga. A ver si puedo hablar. No sé si me escuchan ustedes. Ahí sí. En el Skype. Yo te escucho ahí. Sí. Te escucho. Pero en la transmisión me escucho. Sí. Dale. Si me te salga. Mira. Nosotros te escuchemos. Bajo. O como se pueda. Pero mientras salga bien la transmisión. Todo bien. Nosotros te escuchamos. Pero ustedes no me escuchan. Ahí como que algo pasó. No. Ahí te escuchamos. Sí. Te escucho. Bajito. Ah, ya. Estamos. Bajito, pero se escucha. Ya. Eso es lo importante. Ya. Eso es lo importante. Estimados. Bueno, Cristian. Dale la bienvenida. Porque no la habíais podido dar ahora con nosotros escuchando. Sí. Bueno, la bienvenida. Ustedes por algún motivo dejaron de escucharme. Pero a través del streaming me escuchan. Y por supuesto damos esta bienvenida en Enter Online Show. Le cambiamos el hashtag PP. Para que nos quedemos con Online Show. Porque van apareciendo muchos programas ahí en cuarentena. Y copiando también. Así que mejor asegurarse. Sí, yo te quería mencionar eso. Casi porque yo tenía discusión con unos amigos sobre que creen muchas ideas de streaming. Y a mí me llama la atención que hay una sobrepoblación de streaming. O sea, tú no sé, yo te decía otra vez, yo abría el Facebook y hay cinco streaming. O sea, parece que todos quieren decir algo. Yo creo que está bien. Sí está bien. Pero a veces hay demasiada sobreoferta y mucho está muy disperso. Entonces, como que a veces más que generar lo que se quiere, que es que el mensaje se llegue o se distribuya, finalmente termina saturando. Entonces, no sé si te viene eso. Así que eso quería agregar para comenzar. Sí, bueno, oye, ya que presentaste ahí también al invitado, yo quiero saber de inmediato la pregunta que hacíamos también en el programa cuando estábamos en la radio. Que era la pregunta de rigor y la más complicada muchas veces. No, no tanto. Pero es para saber fresa. ¿Qué es fresa? ¿Por qué fresa? Y con hacha al final. ¿Cómo? Y con hacha al final. Sí, fresa porque tiene una connotación hacia la fruta que es como una fruta versátil, principalmente. Es como un gusto general. A todo el mundo le gusta una frutillita, una fresita. Es jugosa. No sé, yo empecé como a investigar, la partí por la mitad y tiene como una cosa así media sexualoide entre medio. No sé. Es jugosa, tú la ponés con crema y es súper sensual. No sé, te imaginas y al tiro una escena media erótica. Y le pusimos una H para que tenga ese carácter coqueto, como una fresa, así como un... No sé si, quejido puede ser, pero una expresión. Más especial y que al principio nos juega un poco en contra porque uno pescribe fresa en internet y no parece nada. Pero de poquitito, cuando el nombre vaya sonando, esperamos que agarre posicionamiento ahí en el mundillo, en internet. Bueno, hoy empieza ese día, yo creo. De aquí hacia el más allá. Vamos, vamos. Oye, más allá del nombre que tiene un significado interesante porque ustedes le dan esta vuelta a la fresa que en otros países la fresa le dicen la frutilla, por ejemplo, los centros americanos, los caribeños, la frutilla para nosotros. Fresa, ¿qué nos podemos esperar musicalmente de fresa, por ejemplo? ¿Dónde apunta? ¿Cuál es su tendencia musical? ¿Cuáles son sus inspiraciones? Fresa es funky, es funk, así neto. Yo soy un fanático del funk. Y el proyecto se gestó con la intención de hacer algo funk, sin ningún tipo de tapujo desde el punto de vista de lo que está sonando, de lo que no está sonando, de lo que puede ser bueno, de lo que puede ser escuchado o no. Fue como una jugada bien honesta y sincera. Y eso es lo que más me gusta del proyecto, que es una música hecha como con la emoción, ¿cachai? Bien honesta, desde la emoción bien honesta. Dale, pero esa emoción honesta, ¿a qué te refieres? Que es algo que quizás no hace tantas vueltas teóricas, quizás no hay algo, quizás algo más de sentimientos primarios. Pero, ¿a qué apunta eso a qué te refieres? Sí, es que cuando, no sé, por ejemplo, cuando se hace música, tú tenés que tomar algunos caminos a veces. Y esos caminos a veces te llevan a hacer cosas que no te gustan mucho, por ejemplo. No sé, querés ser escuchado, querés ser escuchado, querés escucharte. Entonces, si te gusta la música, un estilo, entonces llega un productor y te dice, bueno, está bacala lo que te gusta, pero si querés que la gente se escuche, tenés que hacer otra cosa, tenés que hacer otro tipo, o mézcalo con otra cosa, o no sé, ¿cachai? Déjate hacer lo que te gusta para que la gente te escuche. Por ahí va la cosa. Entonces, aquí nos propusimos como meta, o como cuando nos dimos la mano con el productor, hacer algo que nos gustara a los dos, y sin esa limitante, se podría decir. Pero usted, en ese caso, claro, dentro de todo eso que tú dices, también usted apuesta mucho a su libertad creativa, que es lo que finalmente un artista espera siempre. Sí, y bueno, como ahora la música es independiente, o la música independiente tiene un poco más de peso, se podría decir, tiene más posibilidades de hacer lo que te decía recién, lo que realmente le gusta hacer, y llegar al público que antes no podía llegar. En el fondo, tenemos las plataformas, y las plataformas entran cualquier persona, entonces una buena difusión hace que la gente que le gusta tu música llegue fácilmente. Claro, tú hablas de Spotify, de YouTube, en ese caso, es una herramienta que, en definitiva, uno agradece mucho al internet, si uno habla hace 30 años atrás, era muy impensado todo esto, llegar desde el punto de vista de la inmediatez a tanta gente. Sí, es inmediato y súper universal, por ejemplo, no sé, porque yo te diría hace 30 años, menos, o sea, en 5 años, tú escuchabas la música que se escuchaba en las radios casi, o sea, te has ilimitado a escuchar esa música, eso es lo que voy un poquitito. O la tele, por ejemplo, te has ilimitado a lo que la tele te quería mostrar. Hoy en día tenés, no sé, Netflix, que tú podés ver los documentales que querés, y ahora hay como 5 plataformas más de cosas para ver lo que uno quiera, independiente de otros países, ponen un código y te salen un montón de cosas más, YouTube que te muestran lo que querés, entonces somos mucho más libres ahora que antes para tener información de lo que uno quiera. Es un riesgo también, pero hay que hacerlo con responsabilidad también. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es su... no sé si tiene alguna pregunta, Cristian, te estoy interrumpiendo, quizás, no sé. No, dile nomás, yo estoy aquí en el tema técnico. Ah, ya, muy bien, está bien. Se escucha acá, no me gusta. No, al menos estoy viendo cada transmisión acá y se ve bien, se escucha bien, así que no hay problema de momento de sonido, así que estamos bien, Cristian. Sí. Muy bien, Cristian. Resultó. Excelente. Talla interna, talla interna. Ah, ya, dale. Ahí vamos, ahí vamos. Siempre la gente cuando... La primera cosa que cuando ve el programa se pregunta es que este programa es de músicos y para difundir música nueva, no apunta a los músicos consagrados para nada, sino que tiene un tamiz especial y que lo ha hecho reconocido, que finalmente es un espacio para que las nuevas bandas se puedan acá establecer de alguna forma y puedan tener la difusión que merecen. Uno decía al principio que Rock and Wrestling tiene muchos seguidores. Eso es efectivo porque la matriz de este programa ha sido esa, en el tiempo de que hay muchos músicos y muchos bandas. Y la pregunta que siempre recurrimos, y es para que todo el mundo ya los conozca y sepa con qué se va a encontrar cuando escucha a Fresa, por ejemplo, es cuáles son sus referencias musicales, por ejemplo. Cuando me dicen funk, yo me imagino de inmediato los años 70, me imagino con la de gang, me imagino música disco, me imagino toda esa onda. ¿Con qué nos encontramos con Fresa, en este caso, cuando hablamos de Fresa? Sí, tenéis razón, el funk es eso y mucho más. Por supuesto. El funk, por algún motivo, así como el género de música, no es como tan masivo, si se puede decir, no sé. Me da esa experiencia, o sea, me da esa impresión. Escucho bien, ¿cierto? Sí, que se escucha. Entonces, pero no sé, la cosa aparte, así como neta, con James Brown, no sé. No sé, ¿quién no conoce a James Brown? Y alguien que me dice, no, no conozco a James Brown, yo le digo, ah, he escuchado. I feel good. Y ahí, ah, sí, ya. Ese loco, partió todo, después uno se puede ir por cosas más, hilando un poco más fino, pero lo que decía, y tú, después llega la música disco, es como, no sé, hay unos libros que dicen de, llegan los negros, inventan la música, llegan los blancos y la hacen comercial. Entonces, llegaron los blancos y hicieron la música disco, agarran de raco. Entonces, el funk, la verdad que, y de la música disco, y del funk, o sea, de la música disco sale un montón de música, vienen los raperos y agarraron, después del breakdance agarraron los raperos y agarraron unos samples y se hicieron famosos con rap, con bases de de funk. Entonces, el funk está en todo eso. James Brown, Parliament, yo soy fanático de Parliament. George Clinton es un desquiciado, ese compadre. Es como un funk súper psicodélico. KC en The Sunshine Band, lo que habláis tú es un disco, es una onda disco súper, es como directa. O sea, tú escuchás a KC ahora, en 2020, 2020. Y no podés parar de, tenés que te dan ganas de bailar. O sea, no hay otra opción. Es una locura, te sube el ánimo, no sé. Qué onda. La música buena. La canción pegada, caleta rato. Después avanzar un poco más. Bueno, y es una explosión de música, de música de los 80, 90. La música después va con el pop. El funk, por algún motivo, va como de la manito con el pop también. Y, bueno, el pop es un arco. Entonces tenés temas más famosos. Y lo que sirvió tan harto para nosotros, para el último single que se llama Alquimia. Una banda que se llama Intune. Que es una banda así súper sensual. Ya famosa. Así, no sé. Ahora, hace poco, Bruno Mars. O sea, yo no conozco a nadie que no conozca a Bruno Mars. Lo conocen más que James Brown. Es que nuevamente está el tema de la inmediatez y de lo que tiene que ver con la exposición mediática. O sea, por ejemplo, yo siempre hago el tema de que el FAQ siempre ha estado presente, por ejemplo, en el evento más importante del deporte de Estados Unidos, que es, por ejemplo, el Super Bowl. Han invitado a Kulandekang y hace poco también invitaron a Bruno Mars. Entonces, siempre ha estado de otra forma presente. O sea, el show del Super Bowl de Prince. Prince, por ejemplo. Yo me emociono cuando veo eso. O sea, es una locura. Bueno, aparte de lo artista que es, pero es una locura. Los Red Hot. Ponte una canción de Michael Jackson y tiene, bueno, 80% funk, 70% funk, 30% pop. Qué sé yo. El rey del pop. Y en ese caso, fíjate que hay un tema que también está muy en boga por el tema precisamente de las protestas raciales en Estados Unidos. Pero toda esta música, como el mismo rock, como tantos movimientos, han venido de raíces de música negra. Y el funk obviamente no escapa de esto. ¿Cómo ustedes sienten que esto de una u otra forma puede ayudar en parte a quizás limar a pereza o hacer entender a la gente de que finalmente la música también tiene un componente racial y el funk más que todos? Sí, pues. O sea, me imagino que puede ser como doloroso para un racista que le guste una música que fue creada por los negros. O sea, partís con el jazz, así como la música popular. Lo mismo, o sea, inventaron los negros, así como unas cadenas de evolución musical. Los blancos inventaron el cool jazz. O sea, no hay música, o muy poca, no sé, de la que a mí me gusta, de la que yo escucho en general, que no se haya inventado, que no esté la música negra presente. No sé, es muy difícil, muy difícil ser racista y que le guste la música. Uno que no tiene, no puede ser, no tiene sentido. No, claro, evidentemente, es un tema súper importante. Y es que de verdad, claro, de momento, porque justo el funk viene de anillo al dedo, porque es que finalmente toda la música actual estadounidense tiene esa raíz. Y imagínate, el funk también debe tener, y aquí voy a hacerte la pregunta, porque si tú conoces más algo también con algún tipo de pariente con el gospel, por ejemplo. Sí, o sea, James Brown era un cantante de iglesia. Era una historia familiar trágica y se fue para la iglesia. Y el loco entendió que en la iglesia pasaba algo. Y agarró ese algo como tan profundo y tan, no sé, como del alma. Y agarró esos colores musicales y lo expresó en su música y inventó otra hueá. Es decir, y su música es un putahuan multiminario, radio, influencia musical, pero para dónde dispare. Entonces, no sé, bueno, y ahí te metís con la religión, además. O sea, gospel es una música de iglesia. Efectivamente. Don Cristian, cuénteme. Oiga, yo estoy aquí escuchando atentamente la historia, pero además de escuchar historia, que también tenemos que escuchar música también. ¿Qué le parece, Pepe? A mí, feliz, encantado para pasar aquí las penas de las cuarentenas. ¿Vamos a escuchar otro músico? Sí, ah, no. Ah, claro. No, vamos a escuchar. No, pues ya. Menos 20 seguidores. Oiga, vamos a escuchar a Fresa. Y, por supuesto, hay un tema llamado Instinto Básico. Buena. Ese me llama la atención, pero a la vuelta vamos a conocer más del tema y, por supuesto, más de nuestro invitado en el día de hoy. Así que vamos a escuchar el tema de Fresa y el tema de Fresa Instinto Básico aquí en ENTE. Bacán. Ahí va. Si te hacen callar, ya no te puedes quejar. Somos la mayoría, nadie lo va a informar, solo tenemos que actuar. Saca tu instinto básico, tu bolsillo está roto y lo vamos a llenar. Viviendo tus mentiras, los que sigan dominar, no nos dejan florecer. No confundas cuál es tu enemigo, todos, todos, animales, en la selva, todos. La calle es mi lugar, nunca los voy a abandonar. Tu presencia se hace humo. Vienes con la actitud que a todos nos salvarás. Ven y dinos la verdad. ¿Dónde queda tu poder si no te damos de comer? Dime que eso no te asusta, estás ahí en tu canal, todos te quieren tocar. Nos aburriste y despertamos. Todos, todos, animales, en la selva, todos, vale. Quiero entender lo que hacen por él. Parece burlar hasta tu propio creer. Está sin pensar, quiere enrolar. Te hacen creer en otra realidad. No, 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 no. Te hacen creer en otra realidad. online show y ahí escuchábamos Instinto Básico del músico invitado del día de hoy Fresa efectivamente, no te paso porque estaba escuchando acá en el streaming nosotros estamos atrasados como 30 segundos porque así, porque las transmisiones online son así, vienen con un desfase eso no es un tema que nosotros podamos arreglar, es así y estás escuchando el tema Fresa y claro, era efectivamente todo lo que estábamos hablando de toda esta historia que nace en Estados Unidos principalmente en las comunidades negras sur de Estados Unidos, Nueva Orleans me viene a la mente de inmediato el Mardi Gras, cosas así y finalmente como esto influye tanto y como se transforma en un movimiento tan universal de la música, el funk acá en Chile quizás lo único es que tuvieron una una fuerte influencia y que cultivaron de cierta forma de manera ya más masiva fue chancho en piedra si no me equivoco como tal se nos fue el audio ahí de si, Christian, ahí está ahí está ahí está feliz silenciado es que estas cosas tan nuevas si, hablando de los chanchos en piedra si, son bacanes los chanchos en piedra me gustan los chanchos en piedra unos discasos la dieta del lagarto es una locura el segundo disco de los chanchos y hicieron ese disco que no sé como un disco tan bacana como que si escucháis te ponía a bailar o guitarra lo que sea pero para mí los exponentes del funk más brígidos de Chile son los tetas para mí siento que los chanchos en piedra ocupan el funk como un recurso y no los tetas es que tocan funk así lo veo yo por lo menos o tocaban qué sé yo no sé cuando estaban cuando estaban juntos tienen temas super funky pero pero sí pero lo que los une igual que el mensaje siempre está ahí lo que decías tú o sea siempre hay un mensaje a que uno como 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 fanático te hace un click o sea hay que mirar para el lado despertar un poquitito qué está pasando o sea estamos acostumbrados a un estilo de vida que la verdad que vale la pena qué estamos haciendo quiénes somos ¿cachai? no sé cosas que te remueven te remecen un poquitito la forma de pensar o remecen un poquitito el alma y va en directo en relación a lo que decías tú hace poquito que en el fondo este movimiento que está como masivo hoy en día en todas partes del mundo casi no sé o muchas partes del mundo va con eso con ese mensaje va de la mano con ese con ese discurso que tiene esta música claro que sí claro que sí y es bueno que al menos aquí se mantenga todavía esa esencia porque ahora que estábamos escuchando el tema que tú mismo nos presentaste se nota ese ese esa quizás semilla no semilla pero si no quizás este legado que viene desde los 70 acá en China entonces estas bandas que hay en 90 amasan un poco y finalmente sigamos con con esa música a mí me parece que es súper positivo súper positivo y yo estaba claro rememorando precisamente toda esa música de los Estados Unidos que te decía y vuelvo nuevamente a lo anterior es que es reiterativo imagínate en una época donde hasta que dicen son chambán vino alguna vez al festival de V en el año 81 demostrando el arrastre que tenía en esa época la música disco y especialmente la música funk o sea acá en Chile hubo un movimiento importante en los años 80 finales de los 70 80 y que tiene que ver con muchas cosas y generalmente los movimientos pegan fuerte por los momentos de los países acá en Chile había toque de queda por ejemplo y no se podía salir mucho entonces había que quedarse en la casa escuchando estos discos y bueno bailando en la casa y ya después cuando se acabó un tiempo el toque de queda se podía salir a la fiesta pero todo tiene que ver finalmente con algo como llegan a los países todos estos movimientos y eso se me ocurre que es un poco lo que pasó con el funk acá en Chile que no es un pariente lejano al contrario siempre estuvo ahí al menos durante estos últimos 30 40 años sí y es bacán que evolucione o sea llegaron los chanchos y tocaron lo suyo bacán o sea otra weá o sea tiene que evolucionar esto no tiene que seguir pegado yo un tiempo estuve pegado con un tipo de música y me costó entender como lo que hacían los chanchos que cuando poner agregarle algo darle un valor agregado aparte el mensaje hacer que la música se mueva fluya y eso es lo lindo si en el fondo es una forma artística y tiene que fluir y evolucionar claro evidentemente ahora hablando ya más de de la banda ustedes hace cuánto tiempo se formaron cuánto cuánto recorrido llevan en la música funk ya eso está está buena esa pregunta porque es una banda que está hecha al revés de lo que de lo que uno está acostumbrado como banda o sea uno está acostumbrado a formar la banda empieza a ensayar en la casa empieza a tocar te van un poco mejor te llaman por aquí te llaman por allá y yo estuve en esa careta un rato en Conce yo soy de Conce entonces me fui a Santiago por un tema puntual y con esa banda que yo tenía en Conce fue donde el Christian Moraga que es el cifan de los tetas y de los chancho ahora el guitarrista y para que me produjera estos temas de mi banda mi banda que yo amaba tanto y era como mi hijo y no le gustó ni un tema terrible ya y no sé qué cara tuve le puse yo me miró me dijo ya pero puta hagamos un hagamos un un disco entre los dos juntamos acá hacemos unas jam y así fue evolucionando esta cosa en que él finalmente hizo toda la pega instrumental creativa de la música y yo con eso hice las letras y las melodías de todos los temas así como en resumen entonces el recorrido como en escenario es súper poco hemos tocado un par de ese en vivo yo también evolucioné un poquitito en ese sentido para una banda emergente ir a tocar es súper peludo es súper costoso tenés que pagar de todo tenés que pagar ir al lugar imagínate yo vivo en Puerto Árabe entonces o a Conce o a Santiago hay que pagar el pasaje pagarle a tus músicos que te apañan pagarle al sonista pagarle a comida no sé hay que pagar todo entonces si vaya a tocar en un lugar que sea un lugar que valga la pena por ejemplo en Conce fuimos a telonear al Cifan ahí vale la pena vaya a tocar con gente que tú sabés que te quiere escuchar o le gusta tu música no como hacíamos antes que íbamos a tocar no sé en un local que todavía existe en Concepción que se llama El Refugio sube rockero entonces íbamos para allá porque tampoco había tanto espacio para ir para una banda nueva ahora cambió un poquito entonces la creación de la banda fue como al revés inventamos el proyecto le dimos a este norte nos cadeseábamos para dónde queríamos llegar qué estilo qué sonido qué sonoridad y yo está pegado con el mensaje como escuchábamos recién ese instinto básico de hecho esa letra se terminó de inventar el 2017 no hace nada y está como de moda o contingente tiramos el tema y salió el 18 de octubre o al revés entonces fue como que nos colgamos veces y al final fue el resto como que yo quería que pasar estaba con esa letra y pasó antes o sea es así finalmente a muchos les sorprendió pero al mismo tiempo muchos ya tenían más o menos claro que podía pasar a ver si para muchos no fue sorpresa está el tema también de que muchos se cuelgan de que los Simpsons dijeron no viejos si están la literatura hace 100 años atrás de que esto podía pasar cosa de leer algunos filósofos algunos sociólogos a muchos que esto lo escribieron no sé esto está pero es cosa también ahí de informarse o quizás de leer un poquito más así que entonces esto era fascinante y en el centro en el epicentro mejor dicho de la música nacional que es Concepción donde se han formado tantas bandas donde existe tanto movimiento ligado al rock y genera la música sí dime así que conce conce don Cristian que me cuenta yo tengo una más que no sé si pregunta pero tal vez duda bueno ahí nos va a contar porque estamos viendo acá a Cristóbal prácticamente no estamos viendo a Fresa en realidad lo vamos a escuchar igual pero de alguna manera porque vi vi la foto ahí de es como un personaje también Fresa o no sí es un personaje todo esto tiene también no sé tú mirás a Rick James y el viejo era un una locura así hay unas historias que cuenta Eddie Murphy hermano de Eddie Murphy no sé como se llama este otro negro Dave Chappelle unas historias de Rick James o sea el loco era un personaje arriba y abajo del escenario hay que proyectar algo cuando tú estás ahí como en la pantalla tenés que proyectar una imagen y algo en el fondo proyectar tu música en la imagen entonces ya lo hacíamos con monos con plumas que se llamaba mi banda de concepción era una modalidad como setentera y sí lo hacemos ahora y en el escenario esa energía se nota y se deja la pata en el escenario o sea la gente como que comenta oye que onda este loco donde salió ahí está la foto que mi mi test favorita buena foto hay un equipo ahí súper bueno son los chiquillos de Estudio Fuego que hicieron toda esa pega visual desde mi ropa hasta hasta las luces atrás mira ahí vamos buena foto ahí para el disco para portar el disco si hay hay una con una auto pero sí es una imagen no muestre todavía esa del auto no muestre todavía Pepe no muestre todavía la del tema alquimia por favor esa la vamos a mostrar después capaz que la censuren yo estaba precisamente iba a preguntar a punto por esa pero dije no mejor no no voy a preguntar es el último tema así que ahí después lo presentamos para que la gente guarde energías para lo que se ve ya oye que le parece si ya que estábamos hablando de fresa el personaje y también bueno también de cristóbal escuchemos a fresa tenemos más música acá en enter de mole tenemos el tema en el aire así que vamos a escuchar a fresa en rock and wrestling y por supuesto el tema y nos vamos a escuchar en el aire no es importante cómo te llamas acá te espero quiero tus ganas será un placer acompañarte te miraré cuando comiences a soltarte de pronto no sentirás tu pasado será tranquilo por tu lado evaporado estás por ver cómo es entregarse hasta la mañana gozamos de cada instante todas las palmas en el aire tú ves la música y comienza el baile todas las palmas en el aire la fiesta quema está grande todas las palmas en el aire tú ves la música y comienza el baile todas las palmas en el aire sube por el aire el tiempo es nuestro y se vendrá lo siento en este baile la mente está indecente la piel ardiente nos quemará me tienes para siempre vamos a escribir nuestra historia deja esta noche en tu memoria juntos saboreamos los movimientos para siempre toda la euforia de nuestros cuerpos en tu mente todas las palmas en el aire tú ves la música y comienza el baile todas las palmas en el aire la fiesta queda está grande todas las palmas en el aire tú ves la música y comienza el baile todas las palmas en el aire todas las palmas en el aire tú ves la música y comienza el baile todas las palmas en el aire La fiesta quema, está en el aire Todas las palmas en el aire Tuve la música comienza el baile Todas las palmas en el aire 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 Bueno, ahí escuchábamos tremendo tema Mientras veíamos a Pepe bailar también, ¿o no Pepe? Sí, por supuesto Estoy ahí con el tema Notable Que sí, finalmente el fan Invita a eso Invita a moverse, especialmente cuando hace tanto frío Acá también en Santiago No sé qué temperatura hay en el sur Pero acá hacen apenas 7 grados En este momento Esperando la lluvia también Ese frío de Santiago además Es cuático Sí, es como otro tipo de frío Es que acá está el frío seco Igual que el calor seco Por ejemplo, ya en Puerto Varas Hablando de seco Igual que el frío es más húmedo El frío es más húmedo Acá tenemos calor seco Y si ya lo encuentras muy soportable El calor húmedo es terrible Es terrible Lo peor que tú Que uno puede pasar Es calor húmedo Es calor tropical No, no lo recomiendo para nada Ya Don Cristian ¿Qué le pasó? Lo voy a buscar Econcelchado No estaba ahí agregando el otro tema Para que después lo escuchemos Porque también quiero comentar Con Fresa Este Último Tema que sacaste Que es Alquimia Alquimia Cuéntanos ¿De qué se trata el tema Alquimia? Alquimia Cuando hacíamos Las canciones con el Cristian Como que nos preguntábamos O me preguntaba Ya ¿Cómo querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís hacer ahora? Entonces Yo siempre tuve ganas De hacer un tema lento Un tema Si yo siempre Había revoluciones Más caros chicos Y ahora quería Hacer algo lentito Algo No sé Yo me imaginaba Por ejemplo Papi Donde está el funk De los tetas Entonces Que no sé A la gente le gusta tanto Y gente que dice Ay no sé Yo me puse a parolear Con este tema Que se yo No sé Entonces quería Tratar de De copiarlo Y hacer una Una balada Funk Una Una Un sonido Más lentito Pero darle Un carácter Sensual Así Pero al Al borde De lo censurable Al borde Casi una pornografía Musical Casi una Casi una Porno En una Canción Y nada Obviamente Me pulieron un poco La letra Porque Efectivamente Estaba un poco Sensurable Erótica Ya me voló Y quedó Y quedó Erótica Y súper sensual Y además No sé He recibido Súper buenos comentarios Como que es mucho Más universal Que la Universal Que la otra Que las otras dos Canciones que están ahí Así que Por ejemplo Pero por ejemplo Yo estoy de acuerdo contigo En el tema Del erotismo En los temas musicales Y eso se da Inclusive En la poesía En parte Por ejemplo Si hablo de alguien Que conocemos muy bien Como Pablo Neruda También En cuenta En el erotismo Mucha Un Un nicho Súper importante Hasta por ejemplo El reggaetón También es sumamente Mático Sus letras Porque En cierto aspecto El funk Si es bien tratado El tema No se puede llevar O alguien lo encuentra Quizás muy erótico O muy pornográfico Y vamos A los otros chavos Sí No sé Por ejemplo Me pasó Con 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 los Con los músicos Que Por X razón Tenemos que hacer Un Un cover Por ejemplo Entonces Está súper en boca El reggaetón Como decía tú El trap Y No me acomodan las letras Por algún motivo ¿Cachai? Siento que lo que decías tú Que falta poesía Falta insinuar Falta decirlo Sin decirlo Más que Guachita El muer culo Me gusta tú No sé Un encuentro que Se puede decir lo mismo Y Y Y Y Y Y Y causar Más Más Poéticamente Claro De otra forma Y Tratar de llegar de otra forma Creo que Creo que es más Más lindo Y que Creo que hasta Hasta que es un Que es un deber ¿Cachai? Yo sé Como 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 compositor Darle una vuelta A las letras O sea No que rime Sino que diga algo rico Lindo De una forma Que Que tú lo escuchás Y como que Ah Ay Como que Que lindo Lo escribió Este loco O sea Como que Te llega mucho más Llega ¿Cachai? La poesía Llega mucho más Que Que Hemos el culo Y Y listo Que no solamente eso Es interesante eso Porque Claro Porque finalmente Es un tema Que es súper Que yo no sé Si se ha analizado Tanto la música chilena Siempre Este país Se pareció muy conservador Hasta cierto punto Ahora ya Sabemos los temas Libremente Pero Si hablamos En los años 90 Y hace poquito tiempo Todavía era un país Demasiado de tabúes De tabúes sexuales Especialmente Y hablar de los temas Era súper complicado Ahora yo creo que Que no lo es tanto Y si alguien No sé Que se suba Por alguna forma No sé Es como encontrar Solamente el lado morboso De 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 las letras Y yo creo que En una cuestión Tan natural No se puede encontrar El morbo Si es bien tratado Y bien llevado Hay que decirlo Pero no está ¿No? Sí Sí Y por otro lado Como decís tú Está bacán Que se pueda Hacer una canción Que diga Oye mueve el culo Y que la gente Le guste ¿Cachai? Como Ya basta De mojigato Y si alguien Quiere decir Lo que quiera Que lo diga Si el problema Es que Quien lo escucha Y el que quiera Lo escucha Es que no No más Yo creo que Por ahí va la cosa Ahora Ahora Pero hay un tema Que también Es muy importante Es el tema De De que está Muy Muy el tema El respeto De la mujer Y los movimientos Feministas Yo no sé Si te han criticado En el sentido De que Porque puede Tratar de una forma La relación De la memoria sexual Algún tipo O en el mismo caso El mismo humor Homosexual En ese ámbito Por ejemplo Tú te has visto Enfrentado Porque yo he visto Estaba escuchando Una letra Y si viene Es una letra sexy Yo me traeré Que esa es como La palabra Es sexy Nada erótico Si en un momento Dado Te llegara a enfrentar Con Con un grupo Feminista Que te critica Las canciones Por ejemplo Me estoy poniendo En un supuesto No que sea Lo que vaya a salir O no Sino que solamente Un supuesto ¿Cómo tú lo tomaría Eso? ¿Cómo lo enfrentarías? Desde ese punto de vista O sea El tema Igual fue Y la portada Que vamos a ver después Estuvo sujeto A A esa A ese filtro ¿Cachai? Porque en el fondo Yo soy respetuoso Sobre todo Por la mujer ¿Cachai? Tengo una hija Una señora Que Tampoco quiero Pasar a llevar a nadie Tengo una Tengo amiga femenina Que me han retado Bastante ¿Cachai? Hay cosas que uno tiene Dentro de O sea Culturalmente Socialmente O familiarmente No sé Mi viejo Bueno es una locura O sea El machismo Con pata Entonces Cuesta un poquito Salir de eso Pero Pero Como decís tú Hay que Instruirse un poquitito Entender Tener un poquito Empatía Y si me llegaran A A criticar Por algo O sea Bacán Lo que yo quiero Es que me critiquen Y así yo aprendo Si alguien no me critica Yo sigo haciéndolo Creo que estoy bien Ojalá que venga Un grupo feminista Y me diga Oye Esta Está mala Esta música ¿Sabes? Que nos pasa a llevar Encuentro a la raja Ahora La letra No tiene género O sea La canto yo Pero es una letra Que puede ser entre Mujer-mujer Hombre-mujer Hombre-hombre Y todas las Diversidades Que uno quiera Es una letra Que habla Cómo se manifiesta El amor De algún punto de vista ¿Sabes? La sensualidad La sexualidad Está en todos lados Y uno la Uno la tiene que vivir Vivir libre Y con respeto Yo creo que Por ahí va la cosa ¿Cierto? Claro Yo lo veo también De un punto de vista Muy parecido Que hablo de uno personal Una cosa es Hablar De manera Respetuosa Dentro de un contexto Artístico Y nuevamente Lo que te decía yo Y por eso es que también Incluía el tema Que es el morbo Cómo alguien puede Tomar tan morbosamente Un tema Y transformarlo Al universal Y por ahí Y después El problema Sí Pero desde algún punto de vista Tú tenés que Tirarte un piquero Igual O sea Como Tenés 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 Lo que hablábamos recién Tenés que Tenés ganas de expresar algo Tenés que decirlo Y si a alguien no le gusta Te dice Oye Flaco Está mal No sé que me siento Pasaba a llegar Bueno Disculpa Voy a tratar de no volver a hacerlo Y bacán Que me hayas dicho Porque así aprendo Y si vamos a tergiversar cosas Puta Hay hasta teorías Compirativas De De temas No sé Entonces Y eso es lindo también De la poesía No haríamos casi No haríamos nada Claro Y eso es lindo De la poesía Y del arte Que en fondo Deja un Un espacio abierto Para que uno Lo interprete Esa es la riqueza Que tiene el arte Yo creo Que uno puede interpretarlo Y ser rupturista Si hay que ser rupturista También Exacto Hay que ser rupturista Exacto Y eso también No se fome Tiene que hacer picar ahí Algunas partes del cuerpo Exactamente O mover O mover algunas partes del cuerpo Depende del tema Música De acuerdo Todavía Sí Oye A mí Ya que íbamos a ver La portada también Y vamos a Escuchar el tema No voy a preguntar ¿Quién es la niña Que sale ahí? Es una actriz Vamos a tener La imagen con nosotros Sí Cuando escuchemos el tema Ahí va a salir la imagen Pepe O si quiere usted La puede mostrar también ahí ¿La tiene? A ver La tengo Déjame Es que más allá Quiero preguntar Si la que es conocida La conocemos O es una actriz Que Quiso salir Amablemente Mostrar su Su anatomía En esta portada Es una Es una actriz Un casting Hay una Hay una idea Artística detrás también Ahí está Esa es la Esa es la portada Censurada Sí Esa es la censurada Instagram Y Facebook Malditos Ah sí Sí Tuvimos que ponerle Un sticker en el posto ¿Cómo es posible? Vamos a mostrarle Ahí está Ahí está Ahora La persona La persona que está con ella Tampoco Yo no soy yo Es un actor Ah Tampoco eras tú No No Le mostré En el portal Es tu doble Y me dijo ¿Eres tú ese? No No sé Todo un Todo un trabajo Artístico Además que Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Que dijiste Que es un trabajo artístico Sí Es un equipo de Conce Ellos son, ¿no? Ellos son, sí Está en el videoclip El videoclip se grabó La semana pasada El domingo Ah, no sé nada No sé nada Sí Y yo grabé mi parte Ayer A la noche Ajá Entonces es un tema Que no he visto Es un tema Sí, sí Es chistoso porque El equipo de Conce Que tiene todo un concepto Artístico Como del orótico La alquimia Que es uno de los metales La unión de los metales Como en un auto En lo público ¿Cachai? Hay todo un concepto ahí Bacán Y yo Estoy haciendo mis cosas Por acá A la distancia O sea Yo no conozco a la modelo No conozco al modelo Se grabó el videoclip No estamos nunca juntos Pero vamos a estar juntos En el videoclip Esa es la La no censurada No censurada Ahí se la encontré Bueno, ahí la mostró bien Instagram Ya Ahí está Ah, ahí está La cara de ellos Si lo reconoce No, en Instagram En Facebook Yo creo que En Facebook siempre ¿Cómo se llama? El Facebook siempre Bloquea esas cosas, ¿no? Sí El Facebook Es más mojigato Que Instagram Sí Qué mal, qué mal Protector Bueno, igual Portada Y buen concepto Finalmente están hablando De algo Yo insisto Con la palabra Context Si yo no Más chéveri Es algo más erótico Así como Como demasiado morboso No Es que deja Deja como abierto Por ejemplo Los Ohio Players Son conocidos Porque son un grupo De fans bacanes Así Sí, pero Uno de mis favoritos Y sus portadas Son conocidas Porque son todas Con un ámbito Erótico O sensual O sexy Como decís tú O sea Tenía un disco Que se llamaba Honey Así como miel Y entonces Una mina así Que le corría La miel por acá ¿Cachai? Y puta Qué va la cagada Así Ay, weón Pero si era una mina Con miel ¿Qué tanto? Y la mina Como que le caía La lengua a la miel Pero de qué año Ese disco Por ejemplo 70 y algo De ser Claro Mira la época Claro En esa época Mostraba No sé Preciado La Fonda Un poquito más Red Rodilla Era escándalo Sí, dejó la patada Dejó la patada Entonces En fondo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? En fondo Era una loca Estaba en pelota Pero no se le veía nada Se veía de aquí Para arriba Y le caía miel En la boca Y le caía la miel Ahora eso es Eso es nada Ahora nada Claro Pero para acá Yo la veo ahora Y no encuentro Quiero ser un igual O sea Se la copiaría Pero ¿Con qué puede ser? ¿Con algo más chileno? Con un completo Con un completo Cayendo la mayonecha Con la palta Con la palta Con la palta No, porque sale más caro Con palta Una empanada Así Una empanada En el duda O el choripán No sé El jugo de la longaniza Ahí ya sería muy erótico Por favor Ya se le salió Ya se le salió Lo punga A Cristian Blas Esa es creatividad Creatividad Vamos a hacer un video No se apunga Cristian Blas Por favor Lo vamos a decir en vivo Y en directo Palabras Camino No, no, no Me escandalizo Me voy De acá Se fue Que vuelva Don Francisco Que vuelva Don Francisco Que vuelva Oiga Oye ¿Cómo lo describirías tú? Bueno Alquimia es como El momento En que se unen Se unen dos metales Y forman otros ¿Me chai? En fondo Es como la metáfora Está más ocupado Que no sé qué Pero Pero es una metáfora En el fondo La unión de dos seres O dos almas Y Cuando se unen Forman una nueva Entonces Esa es como la La idea Y todo lo sensual Que corre Alrededor Sea la mina O la persona O la mina para mí O la mina para otra persona De la cual esté Enamorada O no enamorada O esté con ella O esté Sexo casual Libre Que se yo Pero Eso es La unión De dos personas Y cuando se unen Algo pasa Algo nace ¿Cachai? Algo nuevo nace Y eso es alquimia Alquimia Ah sí Maravilloso Y como van a ser Algo nuevo Que toma algo Que es desde un Punto de vista Tan clásico El significado Original A esto Que es súper válido Súper válido Sí, bacán Y funciona bien Y la parte de la poesía También es bacán Porque Podéis aplicar Caleta de Aplicamos caleta de Cosas Ahí en la poesía Con Con la alquimia Los metales El roce Hay un poquito Física Más físico Que física No, perfecto Maravilloso 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 Oye entonces Ya que nos queda Poco tiempo Dejemos ¿Cómo se llama? El mensaje final Y la invitación Por supuesto Para que Fresa Invite a sus redes sociales A escuchar sus temas Y un mensaje final También Ya oye Primero Que todo No sé cómo se irá En esta altura Muchas gracias Por el espacio Se pasaron Fue un Muy muy buen momento Aquí con ustedes Chiquillos Se pasaron Así que se los agradezco Los dejo con Fresa Chiquillos Chiquilles Los dejo con Fresa Que la verdad Que es un Tema Que está hecho Con Es la expresión O la parte De lo que yo siento ¿Cachai? Parte del amor Que yo siento Plasmada En una canción Especial Especial Para la cuarentena Escúchela Pero con protección Porque Si no quiere tener No sé Consecuencias A un plazo De unos meses Después O sea que la canción Puede dejar La canción Puede dejar Embarazada Cualquier cosa Puede pasar O puede No sé Ojalá que cuando Alguien escuche Alquimia Se produzca Ese nuevo Ser Ese nuevo Momento Ese nuevo Ese nueva Alma Está hecho Con mucho Amor Fresa Tiene Mucha sinceridad Es una música Funky Hecha para todos Los fanáticos De la música Así que Los invito A seguirlo En todas Nuestras redes Sociales Spotify Apple Music Pueden Chasamear No hay problema Deezer Está también En Youtube Tenemos un canal Fresa Que estamos ahí De a poquito Colocándole más material Algunos Hay algunos conciertos En vivo Algunas canciones En vivo La verdad Invitadísimos Todos Si alguien quiere Criticar Bacán O sea Con las críticas Se crece Si alguien quiere Criticar Para bien Para mal Bacán Igual No sé Así que Invitadísimos Chiquillos Estoy bajándome Mi auto Con mi pinta Con mi pinta Dominguera Si la crítica Si la crítica Viene de los haters Se bloquean De los trolls Sí Exacto También hay que tener Un filtro Para Para todo También Si No le vamos a andar Haciendo caso A todo el mundo Sí Totalmente De acuerdo Antes que nos despidamos También Leonardo Cornejo Ahí nos dejó Un mensaje En el Facebook Live Y dice Buenos temas cabros Me fui de la pega Con grandes temas Se agradece Y sigan Mira Bacán Bacán Leonardo era Leonardo Cornejo Bravo Grande Leonardo Muchas gracias compadre Escúchala Compártala Eso es lo que Uno pide como artista Emergente hoy en día Compartir la música O sea Te gusta algo Ponla en tu playlist Escúchala en los carretes Envíaselo a tu amigo Esa es la mejor La mejor propaganda Fresa con H Fresa con H Acuérdense Estamos mostrando Para que la gente Pueda Pueda buscarla Es una fresa Esa coqueta Fresa Fresa Ciertamente Muchas gracias Chiquillos Bueno Entonces Vamos a despedirnos Con Alquimia Y vamos a poner ahí La portada Censurada Para que No vaya a bajar El video Después Lamentablemente Hay que ponerlo así Pero Vamos a poner La portada Igual Y el tema Por supuesto Para despedirnos Y Pepe ¿Algún mensaje final? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? Mandarle saludos A toda la gente Como siempre Que nos escucha Que hoy día Nos ha visto Y como siempre Dejadlo invitado Para el día Sábado A las 22 Con 30 A que se unan A la regla del lápiz Por Rock and Crest En un canal Que nos gusta tanto Lo queremos tanto Lo abrazamos tanto Y por siempre Invitado acá A Proyecto Oscar Para que se unan Y nos ayuden Así que Eso por Don Cristian Y agradecido nuevamente De esta sesión Comentarles que la próxima semana También vamos a estar Con más programas Así que para que se mantengan Atentos Martes y jueves Atentos Martes y jueves A través de Rock and Wrestling Efectivamente Para que la gente Se mantenga atenta Y nos vea Y opine Y se conecte Y comparte Así es Bueno vamos a despedirnos Con el tema Pero antes voy a invitarlos A que ingresen A rockandroslin.com Porque tenemos Un montón de noticias Y bueno Un poco atrasado estoy Pero hoy día Se sube La información de Fresa También Como noticias Rockandroslin.com Y bueno Ha sido de loco Estos días A pesar de que Estamos en cuarentena Se sigue saliendo Mucha música Muchas noticias Mucha información Así que ahí estamos Subiendo todo lo que Es posible Para que la gente También pueda quedarse En casa Disfrutando de la música Nueva Y para todos los gustos Porque ya A pesar de que somos Rock y lucha libre Ya nos salimos Del esquema Y estamos casi Subiendo todo Sí Diez años Sí Así es Muchas gracias A Cristóbal Muchas gracias También Pepe Éxito Con Fresa Y con todo El funk Nos vamos a ir A escuchar Alquimia De Fresa Y nos despedimos Hasta el martes Y el sábado Con la regla Del lápiz Así que atentos A todas las redes sociales De rockandrosling.com Esto es Alquimia De Fresa Y esto fue Enter De rockandrosling.com De rockandrosling De rockandrosling.com De rockandrosling.com De rockandrosling.com No es importante cómo te llamas Acá te espero, quiero tus ganas Será un placer acompañarte Te miraré cuando comiences a soltarte De pronto no sentirás tu pasado Será tranquilo por tu lado, bien evaporado Estás por ver cómo es entregarse Hasta la mañana, gozamos de cada instante Todas las manos en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las manos en el aire La fiesta quema, está en el aire Todas las manos en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las manos en el aire Sufre por el aire El tiempo es nuestro y se ve en verdad Lo siento en este baile La mente está indecente La piel ardiente nos quemará Me tienes para siempre Vamos a escribir nuestra historia Deja esta noche en tu memoria Juntos saboreamos los movimientos para siempre Todas las manos en el aire Toda la euforia de nuestros cuerpos en tu mente Todas las manos en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las manos en el aire La fiesta que va a estar en el aire Todas las palmas en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las palmas en el aire Todas las palmas en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las palmas en el aire La fiesta que va a estar en el aire Todas las palmas en el aire Tuve la música y comienza el baile Todas las palmas en el aire Gracias por ver el video.